En medio de las olas de calor por las que está atravesando gran parte de la República Mexicana, es conveniente señalar que existen más fenómenos meteorológicos que podrían causar impacto en las condiciones climáticas del país. Tal es el caso de los tornados y torbellinos. Y es que el Servicio Meteorológico Nacional ha informado que durante estas semanas estarán registrando fuertes rachas de viento que podrían llegar a la formación de torbellinos o incluso tornados. Te contamos qué estados podrían correr el riesgo y cuáles son las precauciones que debes tomar en caso de vivir alguno. De acuerdo con la información compartida por el Servicio Meteorológico Nacional, fenómenos como el Frente Frío 46 y una línea seca serán las que estén ocasionando rachas de viento de muy fuertes a intensos en las zonas del noroeste, norte y noreste de México. No obstante, las demarcaciones que corren mayor riesgo de formación de torbellinos o tornados son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Debido a que suelen ser destructivos, diversas autoridades han emitido una serie de recomendaciones acerca de cómo actuar durante su registro. Antes de que ocurra un tornado es importante tomar en cuenta lo siguiente. Identificar los muros que estén cerca y que no haya ventanas, además de asegurar objetos que puedan convertirse en proyectiles. Durante el tornado, Protección Civil recomienda a la población no salir de casa, colocarse en cuclillas y cubrir la cabeza. Evitar refugiarse en construcciones ligeras o con techo de lámina. Proteger a menores y adultos mayores abrazándolos y extremar precauciones ante construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones con espectaculares y tendido eléctrico. Si transitas por la calle, extrema precauciones. Busque refugio en casas y edificios de construcción sólida. Una vez que haya pasado el tornado, la población debe mantener la calma y mantenerse informado y cortar el suministro de energía eléctrica, agua y gas. Cuéntanos si te fue de utilidad de esta información. Te leemos en los comentarios.